Ya que este momento también es tan maravilloso como aquel día que recuperamos las Malvinas a pesar de que hoy venimos justamente a ver que hoy se conmemora el Día del Veterano de Guerra, 2 de abril y venimos a recordar también los caídos en Malvinas que misioneros también tuvimos unos cuantos así que con mucha emoción este sencillo acto nos permite recordar todas estas cosas entonces es una enorme satisfacción estar como veterano de guerra acá en este acto Se sigue hablando de reivindicaciones para los veteranos, ¿no? Lo escuchaba el otro día el presidente también habló de... Sí, en realidad que todavía nos faltan unas cuantas cosas en camino que creo que la política adecuada llegará al objetivo que nosotros también queremos lograr uno de ellos es el reconocimiento histórico y la igualdad del reconocimiento a todos los veteranos de guerra que fueron sus oficiales, soldados y los que fueron oficiales también ¿Su nombre completo? López Mesa, Carlos Francisco Amén.